Amiga, ¿qué es eso? Llegó la pista Quiero ver la soledad llorar a mar de muerte Para olvidar las noches en que me habitas yo Que hablaba solamente a Dios ¿En serio? Sí, sí, amiga ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Basta! ¿Y qué pasa? ¿Morías a ti tú? ¡Espérate! Esto es lo que tú me traes de San Valentín ¿En serio? Amor, por eso yo lo creo Y vamos a ver si tú le bajas a 10 Que tú crees que canta ¿Quieres andar con una guitarrita? Ya ir para allí, ya ir para allí Tú no cantas, bebé ¿Por qué lo tratas así? Ay, porque es que yo no puedo creer Mira, tenemos rato aquí esperándolo Para que él me salga Espérate Alergia me da a esto ¡Y con esto! ¡En serio! Gracias ¿Por qué haces esto? Gracias Gracias Pero para la próxima Te acuerdas de quién soy yo Y te acuerdas de los gustos Que a mí me gustan ¿Sabes? ¿Quién me sabe valorar a mí? Y me da lo que me gusta Mi supuesto hermano ¿Ves, mi amor? Echa para acá ¿Qué? Él no es mi hermano Lo siento, mi amor Por no haberte informado Él es mi pareja El que sí me da los gustos que merezco No Ay, Dios mío Pero qué vergüenza contigo Tanto rato esperando para eso Bueno Lamentablemente Me decepcionaste O sea, yo soy aquí El que no sabía nada De la suerte Y la muerte nadie se escapa Mira, yo tenía una sorpresa para ti Y el sorprendido fui yo Guau ¿Entiendes? Tú no sabes el sacrificio que yo he hecho Para hacer esto que voy a hacer por ti Y todo lo que yo he tenido que hacer Tras nocharme Y hacer tantas cosas Ay, Dios mío Ya Termina lo que vas a decir Un filósofo salió él Oye, hice un ahorro Mira Para gastarlo contigo Mira El carro para la novia Mira Eso que tú ves ahí Mira, mira, mira Mira Ese dinero que tú ves ahí Mira, mira Eso que tú ves ahí Era para yo gastarlo contigo En este día muy especial Mira Mira Y si miras para allá Ese que tú ves allá Lo compré también para ti ¿En serio? No, en serio no Dame la llave, mi amor No te desesperes No tanto la llave Que en ese No te montas tú Ni de carrito de concho Te mando con eso ¿Pero por qué? Oye, nada de lo que yo te he dicho es cierto Eso, eso que está ahí, mi amor Es lo que ya vale Que se quede con eso Quédate con eso Mira, nada de lo que yo te he dicho es cierto Mira Mira Ay, mi hermano Aquí tú se ve ahí con lo que te agraba Él es parte del equipo Tú no vales nada Perdóname, por favor Vámonos, vámonos de aquí Suelta ese hombre Vámonos Y tú, ¿qué me vas a dar? A ver Si yo tuve que reservar La cena en el restaurante Entonces me va a dar a mí también Para lo que tú sirve Mira, te puede quedar ahí parado Por boba Mira lo que me pasó No ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí!